Cinco, cuatro, más duro, tres, dos, uno, ¡que viva San Martín! ¡que viva la Navidad! ¡Feliz Navidad! El espíritu navideño se apoderó de la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador, que una vez más y en séptima ocasión los salvadoreños podrán hacerse una selfie en el árbol de Navidad más grande del país. El gigantesco árbol navideño fue iluminado con 40.000 luces LED, 5.000 bombillos y 24.000 guirnalda flash, además de cuatro anillos que combinan diferentes formas. Los anillos representan una pantalla que posee más de 20.000 LED píxeles. Por séptima vez de iluminar el árbol, el árbol más grande de El Salvador. El Salvador, realmente esta ha sido la luz que estábamos esperando durante tanto tiempo. La verdad que ha sido complicado porque en medio de la pandemia decidir hacer el árbol, pero cuando lo pensamos y dijimos, bueno, hay que hacerlo porque queremos llevar una luz de esperanza a todos esos hogares salvadoreños que hoy van a poder venir desde mañana a ver este macuestoso árbol. La panadería San Martín es la empresa que en su totalidad patrocina el árbol navideño, instalado en la plaza capitalina, donde además han colocado kioscos para distribuir sus productos con los visitantes que lo deseen degustar. A pesar de las adversidades y los problemas que hemos atravesado este año, y gracias al apoyo de Panadería San Martín, pues se mantiene esta tradición que creemos que es algo muy importante, porque alrededor de la Navidad toda la sociedad se une, se une y genera esperanza, genera optimismo esta época del año en conmemorando el natalicio de nuestro creador. Y aquí en la plaza, en honor a él, en la Plaza Divino Salvador del Mundo, que por séptimo año consecutivo, Panadería San Martín nos apoya para iluminar el árbol más grande y más espectacular de San Salvador y Centroamérica, y darle un lugar a nuestra gente para que pueda venir a un ambiente seguro, siguiendo los protocolos de bioseguridad para venir a convivir y disfrutar en familia en esta época tan linda del año. Durante la inauguración, cientos de capitalinos se hicieron presentes para presenciar el encendido del árbol y la quema de pólvora, pese a que no había una invitación al público, porque el llamado fue presenciarlo por redes sociales. Pues, y aquí andamos compartiendo también familia, aquí andamos disfrutando de las luces, y gracias a Dios estamos bien. En un momento donde por la pandemia y todas las familias les ha tocado estar encerradas y con sano distanciamiento, yo creo que se puede venir a admirar una obra tan bonita como es este árbol de San Martín, que cada año nos alega como capitalinos. Hay espadas, luces, para niños más que todo. Se vende más que todo con los niños, pero como les digo, no es como los otros años. Está calmado bastante. El árbol, de más de 35 metros de altura, quedó habilitado desde el 15 de noviembre para los salvadoreños que deseen visitarlo, pero respetando todas las medidas de bioseguridad. Miren, disfruten la Navidad, siéntanse orgullosos, es una buena manera de disfrutar. Y si la Navidad dura más tiempo y mucho más, si dura en noviembre o cuando dure, no importa, porque al niño Jesús lo llevamos en el corazón. Así que no importa el mes, disfruten y felicidades y siéntanse orgullosos, porque somos salvadoreños. Y nosotros nos adelantamos siempre a estas fechas tan especiales porque queremos que sea más largo, que sea súper largo y poderla pasar bien. Los chicos salen de vacaciones o están de vacaciones, la quieren pasar bien. Y bueno, debido a esta pandemia sabemos que todo ha ido cambiando un poquito, pero lo más importante es que tenemos aquí a Jesús en el corazón y como dice el turrón, el árbol. En la Plaza Salvador del Mundo y apoyado por Cecil Belalcuaro, en El Salvador, Baltasar Ventura.